Música Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Arrancamos ya a jueves, terminando casi casi la semana. ¿Qué tenemos para esta tarde? Pues fíjense, vamos a hablar del 30 ya aniversario de la asociación Amanecer Salud Mental. También vamos a charlar con el artista segoviano Alberto Reguera que participa de nuevo en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid en Arco con una selección de sus obras. Además vamos a visitar la muestra Los Colores de Cecilia que además es solidaria con el Banco de Alimentos. Y tenemos mucho más, pero mucho más que contarles esta tarde. Lo vemos todo después de la actualidad del día. Mariana lleva 11 años en Segovia. Ed y su familia decidieron dejar Ucrania atraídos por el buen clima de nuestro país. Hoy las noticias del estallido de la guerra les hacen tener los cinco sentidos con sus compatriotas. Personalmente no me lo esperaba hasta el último momento que iba a pasar algo así. Toda su familia vive en Ternopil, al oeste del país ucraniano, a unos 400 kilómetros del foco del conflicto. Me ha contado que escuchó cómo pasaban los aviones, escuchó barbandeos. Se han quedado sin productos necesarios. Sus tíos forman parte de la base militar y no les trasladan noticias muy esperanzadoras. Organizan todo lo posible, intentan reunir armamente a un necesario. Intentan llamar al pueblo europeo, ya no es que ellos luchen con ucranianos, sino que ayuden de formas que sea quizá enviando comida, intentando ayudar de alguna forma. Lo que prevé es que dure más de meses. Miedo contenido que se camufla con cierta calma. Calma en el sentido de que he notado que no hay arboroto entre los ciudadanos. Hay como bastante bien organizado, lo veo bastante bien. Ninguno de sus allegados tiene pensado abandonar Ucrania en un plazo corto. Por contra, su padre sigue contemplando la idea de ir, dice, no a luchar, sino a defender a su país. A menos de un mes para que comience el proceso de admisión del próximo curso, poco se sabe sobre la gratuidad educativa de dos a tres años. En teoría dicen que van a contar con todos, pero no sabemos ni la asignación económica, ni si va a haber un máximo o un mínimo de niños que tienes que tener en el centro. Si te van a dar la misma cantidad, si tienes 20 niños en el centro, como si tienes cinco. Solo en Segovia hay una veintena de centros, muchos tendrán que adaptarse a la normativa. Inversiones a las que tendrán que hacer frente los propietarios. Es el miedo que se tiene, que ahora para salir al paso se cuente con nosotros y en X años, a corto plazo, se deje de contar con nosotros y la administración haga inversión, aproveche aulas vacías en centros públicos, tire más de colegios concertados que ya están ofreciendo este primer ciclo de educación infantil. Porque aunque la educación en esta etapa seguirá sin ser obligatoria, la gratuidad podría cambiar el modelo. La capacidad de elegir de los padres, esa es la que no sabemos. Sí se sabe que la presencialidad será obligatoria y la gratuidad albergará solo el horario escolar, de 9 a 2, de lunes a viernes y de septiembre a junio. Todo lo que exceda de ahí tendrá que pagarse aparte. Los alumnos ya matriculados en centros privados tienen su plaza garantizada, para el resto el proceso de admisión se abre el 18 de marzo. Sergio de Diego del gimnasio Victoria Barceló continúa demostrando que se encuentra en un gran momento de forma. En los últimos días participaba en el Open de Karlovak en Croacia, en una de las pruebas del circuito europeo Wako de kickboxing. Una cita de gran nivel que reúne a 1.800 deportistas de 27 países diferentes. Sergio participaba en la categoría de kick light en menos de 69 kilos, que suele ser una de las más habituales y competidas. En la primera eliminatoria tuvo que superar a los competidores de Austria, Italia y Croacia. Y en la gran final se vio las caras contra el israelí número 1 del ranking internacional y actual campeón del mundo. En el combate decisivo estuvo a punto de dar la sorpresa, pero la veteranía y la técnica del israelí acabó imponiéndose para llevarse la victoria en el Open. Sergio de Diego tuvo que conformarse con la medalla de plata y los puntos que suponen seguir subiendo puestos en el ranking internacional. ¡Suscríbete al canal! Seguimos, la pandemia ya saben que ha derribado las barreras para hablar sobre salud mental. También ha cambiado los problemas y el perfil de los pacientes. En Segovia, desde hace ya 30 años, la asociación Amanecer trabaja con los enfermos y también con sus familias. Comenzaron con terapias ocupacionales y hoy ofrecen un servicio integral de atención individualizada en colaboración, además con los servicios sanitarios y sociales. Vamos a conocer más. Elena fue diagnosticada con 19 años. Se negaba a recibir atención psiquiátrica en medicación y entonces conoció Amanecer. Me negué a aceptar todo lo que era el tránsito de tratarme como psiquiatra, psicólogos, en contacto con Amanecer. Cuando llegué me sentí en familia, me sentí acogida. Ya había recuperado lo que se dice mi razón. Y aquí es apoyo, cariño, comprensión, dedicación, trabajo. Y esto se valora muchísimo porque cuando estás enfermo te escondes. Amanecer se abre a todo el mundo. Habilidades sociales, psicóloga, apoyo familiar. Tienes a tu familia apoyándote y te creces. Quiera abrirse, viene aquí a que le den ese apoyo que necesita. Le agarren y no le suelten hasta que no se ponga bien. El camino es largo, el trabajo lento y la evolución dependen mucho de cada persona. Primero se hace una entrevista en la que sin ningún tipo de compromiso se le cuenta a la persona qué servicios tenemos, qué ofrecemos. Claro, ella hace sus demandas también y vemos un poco si podemos coordinar ambas partes. En el momento en el que se hace esa primera acogida, luego ya se deriva a las personas que se encargan de los diferentes servicios para que le puedan informar más específicamente porque cada uno lleva un servicio diferente. Entonces, una vez que la persona haya aceptado los servicios y se ha hecho el proceso de solicitud, de valoración de la persona para asignación de los servicios, comienza a acudir a las actividades de aquí en el centro o comienza su estancia en las viviendas. Y de manera combinada porque siempre necesitamos también ver a la persona por aquí, por la asociación, en las diferentes actividades. Quiero decir con esto que el servicio de viviendas no es solo me voy a los pisos a vivir y ahí estoy, sino que es un trabajo coordinado en el que se hace una evaluación continua desde la parte más rehabilitadora y más ocupacional aquí del centro como en la parte residencial. Y todo esto llevado por el equipo multidisciplinar en el que va habiendo diferentes sesiones de coordinación y de evaluación. Se consensúa con la persona sus objetivos, su PIA, su plan individualizado de atención, es decir, qué quieres trabajar, qué necesitas. Eso se ha recogido en las primeras demandas y así se planifica con ellos. Porque cada uno viene con una expectativa, con una demanda o con una necesidad. Junto con los informes que se van aportando desde sus profesionales de referencia, psicólogos, psiquiatras o la evolución que hayan traído. Más lo que aquí se van haciendo diferentes valoraciones del equipo multidisciplinar, se hace ese PIA, ese plan individualizado de atención en el que se establecen objetivos a corto, medio y largo plazo. Sí que ha habido una evolución hace años, quizá, pues también, como ya sabéis, venimos de hace 30 años. Empezamos como algo más lúdico, como algo más ocupacional en el día a día. Y vamos evolucionando para poder ofrecer grupos reducidos y la intervención que sea más especializada y mucho más individualizada. Entonces, bueno, no solamente es vamos a hacer cualquier cosa, no. Son tareas rehabilitadoras, tareas ocupacionales que están trabajando por poder mejorar y evolucionar ciertas áreas de la persona. Y, bueno, pues se va ofreciendo efectivamente en la parte más deportiva, la parte más cognitiva. Se trabaja lo cognitivo con otra persona que necesita la parte más emocional, insistir un poco más en la gestión de emociones. La parte más de AVD es del día a día, de las habilidades sociales. Depende con cada persona, se va trabajando lo que necesita. Una veintena de usuarios reciben atención diaria en estas instalaciones. En total, 235 personas entre todos los servicios que ofrece la asociación. Con una atención diaria, semanal, vamos a decir, de 100 personas. Servicios que prestamos aquí en Segovia, centro ocupacional, servicio de promoción de la autonomía personal, atención psicológica individualizada, asistente personal, empleo, bolsa de empleo, formación. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y amanecer va donde les necesiten. Estamos abiertos para todas las personas en las que les podamos apoyar, donde estamos trabajando, en la delegación de Cuellar. Iniciamos a prestar servicios en la zona rural de Nava de la Asunción. Sin olvidarse de las familias, las que fundaron Amanecer. Cuando echas la vista atrás, ves toda la evolución y la trayectoria y la montaña que hemos subido. Una junta directiva de una persona comprometida que ha estado luchando porque creía en el movimiento. Nos invitan a conocerles con motivo de su 30 aniversario, pero sus puertas, aseguran, siempre están abiertas. Pues continuamos. Desde la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia presentan esta misma tarde, dentro de nada de unas horas, un libro de divulgación del patrimonio histórico de la propia institución. Me acompañan para hablar de ello Luis Asenjo, gerente de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y David González, autor de este libro. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, Luis, cuéntanos cómo surge este evento, esta presentación del libro que tenéis dentro de unas horas. Pues mira, dentro de la línea de trabajo de la Comisión de Cultura de la propia comunidad, que la integran varios sesmeros, siempre han trabajado en la onda de divulgar y proteger el patrimonio, digamos, inmaterial histórico de la propia entidad. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se dan becas para investigación o se ayuda a la publicación de determinadas obras de investigación histórica. Con lo cual, este es un proyecto que presentó David, que además no es desconocido en la casa, porque él es de Balmojado, de la parte del norte de Toledo. Antiguamente era el sur de la tierra de Segovia. Y ya tiene varios trabajos de investigación publicados sobre lo que fueron aquellos territorios de Carmayor, que era el sur de la comunidad de Ciudad y Tierra en la Edad Media. Entonces, presentó el proyecto a la Comisión de Cultura. Le gustó, pasó un pleno de la comunidad de Ciudad y Tierra, se apoyó el tema y se ha hecho la publicación, que hoy vemos materializada en forma de libro, que es excepcional, con unas fotos y unos planos excepcionales de aquella época. Y bueno, pues lo vamos a presentar esta tarde tanto a los medios como al elenco de historiadores de Segovia y de todas las entidades colaboradoras. Sí, y un poquito antes aquí con nosotros. Exactamente, eso es. David, pues tenemos la oportunidad de meternos aquí en esta investigación que has elaborado para hacer este libro. Bases de la depredación señorial. ¿Qué entendemos por este término? ¿Depredación señorial? Pues es un fenómeno bastante corriente que sucede en las comunidades de Ciudad, Ovilla y Tierra del centro peninsular, sobre todo en las zonas de la cordillera, digamos, carpetana, la Sierra de Guadarrama, muchas ciudades de todo el centro. Podemos el caso de Segovia, pero también sufre este fenómeno Ávila, por ejemplo, una ciudad que está bastante cerca también. Madrid, Guadalajara, Cuenca. Y bueno, pues es un fenómeno que viene ocurriendo a finales de la Edad Media. Y bueno, pues señores feudales, nobleza cercana a la corona, lo que hace es depredar, tratar de mordisquear, comerse los territorios generalmente meridionales de estas ciudades. Eran territorios que tenían como áreas de pasto. Sabemos que en Segovia tenía una actividad ganadera muy importante, al sur de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, pues el libro trata un poco de contar la secuencia de cómo se produce esta depredación por parte de los señores de Casarrubios del Monte. Casarrubios del Monte era una de las cabezas, bueno, el sexmo de Casarrubios, ¿no? La cabeza del sexmo de Casarrubios. En cierto momento, esta cabeza se segrega, es decir, el rey Alfonso XI concede esta villa en señorío a un personaje de la nobleza. Y a partir de entonces comienza este fenómeno depredador que se prolonga desde el siglo XIII hasta prácticamente el siglo XVI. ¿Qué efectos tiene sobre Segovia, sobre las tierras de ese momento, el sexmo de Casarrubios? Pues tiene efectos bastante importantes, especialmente, pues por ejemplo, en el régimen de la propiedad, ¿no? Hasta entonces en las tierras del sur del sexmo de Casarrubios, todo el sur de Segovia en este caso, es que son tierras que limitan prácticamente con Toledo, ¿no? Con la tierra de Toledo, hay un pueblo que se llama Camarena en Toledo, que es el límite, llega ya el límite de Segovia hasta allí. Y bueno, pues el cambio es un cambio de régimen de propiedad, ¿no? Eran tierras comunales que se disfrutaban, eran baldíos de la ciudad y tierra, que disfrutaban tanto pastores y ganaderos serranos, ¿no? Como vecinos de toda la comarca, entonces lo que pasa es que con esta depredación el régimen de propiedad va cambiando, ¿no? Va transicionando de un régimen de propiedad comunal a lo que entenderíamos como propiedad privada, ¿no? Curioso, porque es importante, Luis, conocer esta parte de nuestra historia, ¿no? Y sobre todo lo que nos ha dejado hasta nuestros días, ¿no? La herencia que tenemos, por ejemplo, de esa depredación señorial en los territorios. Pues mira, la verdad que son trabajos muy importantes y desde la comunidad consideramos que hay que conocer la historia. La historia de la comunidad de Ciudad y Tierra, así como del resto de las comunidades de Villa y Tierra, es la historia de todos estos lugares y de sus habitantes y de cómo ha evolucionado esta historia de estas comunidades de Villa y Tierra han influido hasta en los cambios del propio paisaje, incluso en el modo de explotaciones ganaderas, en el modo de la propiedad, de la propiedad rural, por decirlo de alguna manera. Antiguamente, pues era una explotación en común para los ganaderos de la propia comunidad y además las leñas y las vides y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay ordenanzas del siglo XV de cómo se explotaban las maderas o cómo se regulaba la explotación de las maderas en el monte de Balsahí, que era propiedad de Segovia en aquel momento. Y entonces, bueno, conocer todo esto es súper importante para que la gente sepa exactamente de dónde venimos, cuáles son nuestras propias raíces. Y luego, pues saber qué pueblos del norte de Toledo fueron antiguamente la tierra de Segovia y que además ahí tienen el acueducto de Segovia en sus propios escudos municipales a día de hoy, pues siempre es un orgullo y está muy bien conocerlo. David, ¿qué consecuencias encontramos? Es que hay alguna hoy en día, tal vez en los territorios, en la forma de hacer, o como comentaba Luis, en las costumbres, en las tradiciones, de estos lugares de aquella depredación señorial. ¿Han llegado hasta nuestros días? ¿Influencia segoviana? Tenemos el factor geográfico muy importante, porque es una zona que se sitúa entre el pie de Monte Serrano, lo que sería hoy la parte de zona de Valdemorillo, el pie de la Sierra de Madrid, y la zona de cultivo, cerca de la ribera del río Tajo. Entonces es una zona que comparte rasgos geográficos muy parecidos y además tenemos el tema de las vías, las vías de comunicación que articulan este territorio de norte a sur, siguiendo las rutas principales de ganado, porque estas zonas no dejan de ser antiguas zonas de invernada de ganados segovianos. Y ahí está la importancia de esto. Es un tema, es un asunto que se desconocía por completo, o muy poco, se conocía muy poco, y bueno, pues incluso los vecinos de allí se han visto sorprendidos, por la cantidad de datos que han ido saliendo a raíz de la documentación. Incluso gente aquí en Segovia también se ha sorprendido un poco. Que a veces no conocemos, efectivamente, esa parte de nuestra historia. ¿Cómo comenzaste con la investigación? ¿Cuál fue el punto de partida? Bueno, pues este es un tema que siempre viene por el tema local. Uno, pues yo soy de un pueblo de Balmojado, que es un pueblo que está al norte de Toledo hoy en día. Jesús, mi coautor, vive en Móstoles, que bueno, que también en cierto modo su pueblo se vio influido por esta historia. Entonces siempre una cosa, pues la historia chica siempre lleva un poco a la historia más grande. Siempre vas ampliando un poco el foco de investigación. Y al final nos topamos con esta realidad, con esta realidad histórica. Jesús, mi coautor, es geógrafo, es arqueólogo, y tiene mucha experiencia en... Vamos, yo le considero como el mejor conocedor de los caminos históricos y las rutas de aquella época en todo el centro peninsular. Y bueno, pues creo que juntamos... ¿Ha habido sinergias? Sí, juntamos conocimientos e inquietud por la investigación histórica. Y aquí tenemos el resultado con este libro, que se presentará, como decíamos, esta tarde, dentro de unas horas. Luis, ¿cómo será esa presentación, ese acto? Pues mira, va a ser en la sala de caballerizas de la Casa de la Tierra, que es un espacio intermedio de los que tenemos allí, pero básicamente ahora es de lo poco utilizable que tiene la comunidad en el edificio. Es un sitio muy bonito que ha albergado una exposición sobre la comunidad en tiempos y también ahí hacemos las asambleas ahora en toda la época de la pandemia y hacemos los plenos de la institución. Y al otro día una asamblea que hubo de propietarios de montes regulados de setas, es donde se hace toda la actividad en la casa. Y bueno, pues se ha convocado a historiadores que son académicos de San Quirce, algunos otros profesores de la UNED, muchos historiadores que son colaboradores habituales de la comunidad de Ciudad y Tierra, son los que van elaborando los contenidos históricos, cada vez que va rotando el Día de la Tierra y se va celebrando todos los años en cada uno de los sesmos, pues siempre hay un elenco de historiadores colaboradores que son los que trabajan con la propia institución en la elaboración y reelaboración de contenido sobre historia. Y bueno, pues nos juntaremos esta tarde allí, allí presentará David sus planos, de sus rutas, de sus rutas históricas y de cómo bajaban los ganados segovianos hacia los pastos de Invernada, como llamaban exactamente. Y bueno, pues yo creo que será un rato muy ameno y el libro pues está en las librerías de Segovia ya para que lo pueda adquirir cualquiera que tenga interés. Bueno, hemos dicho que el objetivo es la divulgación, sobre todo entre los segovianos, los gianos, pero puede ayudar también a profesionales, ¿no? David, a conocer más sobre esta zona. Sí, no solamente es un libro divulgativo, hemos intentado que fuera un libro técnico, hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles, por ejemplo, en el tema de mapas, ha sido muy interesante la reconstrucción de la realidad geográfica segoviana a raíz de privilegios antiguos, por ejemplo. Hay un privilegio que se conserva hoy en día en el archivo de la comunidad ciudad y tierra, pues que es un privilegio del siglo XIII, ¿no? En el cual se van describiendo todos los límites que suponía toda la zona sur, la zona más meridional de la tierra de Segovia y lo que hemos hecho ha sido tratar de reconstruir geográficamente estos límites, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Yo creo que va a sorprender bastante a los locales. Bueno, pues todos aquellos que puedan acudir, Luis, porque decíamos también que por las circunstancias de la pandemia, que, bueno, pues el aforo está restringido, ¿no? Así que, bueno, hemos podido disfrutar un poquito de este libro antes de la presentación. Fenomenal, muy agradecido. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Además, David, que vienes directamente desde tu tierra, ¿no? De Valencia. Viene desde Valencia porque él ejerce como profe en la Universidad de Valencia. Así es. O sea, él viene de trabajar prácticamente. Así es. Pues disfruta de la presentación. Muchísimas gracias. Esperamos también, Luis, que retoméis las actividades de la comunidad de ciudad y tierra. En cuanto podamos. Estaremos por aquí. En cuanto se pueda. Gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues cambiamos de tema y nos vamos al séptimo arte. Vamos a conocer la cartelera, los estrenos de los cines, artes y te segovia. Me llamo... Cedric intenta ganarse la vida como actor, pero parece destinado al fracaso. No tiene dinero y su novia le ha dejado. Su padre, su hermana y sus mejores amigos tampoco dan un duro por él. Hasta que por fin consigue un papel protagonista, el del superhéroe Batman. Se le presenta la oportunidad de salir de un pozo de desgracias y ganarse de nuevo el respeto de su padre. Pero el destino tiene otros planes. Un día Cedric se marcha del rodaje a toda prisa sin quitarse el traje de superhéroe y tiene un accidente de tráfico. Se despierta con amnesia convencido de que es un superhéroe y que tiene una misión. ¿Tiene lo que hay que tener para plantarle cara al mal, defender a los débiles y acabar con los malos? Uno no se convierte en héroe y mucho menos en superhéroe de la noche a la mañana. Sobre todo, alguien como Cedric. ¿Es un personaje de su película? ¿Un superhéroe? En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello contrata a los mejores. Un equipo estelar formado por la cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme pero con un ego aún más grande. El actor de Hollywood, Félix Rivero, y el actor radical de teatro, Iván Torres. Ambos son leyendas pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. La pequeña Imbo vive en lo más profundo de la selva amazónica. Tras perder a su madre y pelearse con los adultos de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar a su pueblo del poder destructor del hombre blanco. La acompañarán sus dos guías espirituales, un avispado armadillo y un campechano tapir. Juan trabaja para los servicios secretos con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas. Se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. En paralelo, Juan realiza otros trabajos no oficiales para proteger los intereses de las élites más poderosas del país, que ahora han puesto sus ojos en Ángel González, un político aparentemente anodino cuyos trapos sucios deberá buscar con la ayuda de Marta, la hija de un reconocido actor. Además, están en cartelera El Padrino 50 aniversario, Cásate conmigo, Coda, Muerte en el Nilo, Uncharted, Belfast, Cantados y Licoris Pizza. Disfruten del séptimo arte. Bueno, pues de nuevo volvemos con esta gala del deporte segoviano. Tenemos ganas, ¿verdad? Muchas, muchas ganas después de ese año de parón obligado por la pandemia. La verdad es que, bueno, pues estábamos con esa ilusión de volver a premiar a nuestros deportistas, que además en dos años muy atípicos, porque, bueno, pues las competiciones tampoco han sido anterior a la normalidad habitual, pues han conseguido logros importantes a nivel regional, nacional, internacional, y bueno, incluso dos de ellos han participado en los Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que todo eso hace que tengamos unos ingredientes perfectos para conseguir una gala que yo creo que va a gustar mucho, porque hemos preparado muchas sorpresas y, bueno, estamos con mucha ilusión, la verdad. Además, es un evento doblemente especial porque tenemos 37ª edición, pero es que además 33 galardones, claro, el año pasado no se pudo celebrar, pues tenemos premios que no se pudieron dar el año pasado. Y además se cumple el 30 aniversario de la asociación, ¿no, Manuel? Sí, la asociación que comenzó hace 30 años y que, bueno, siempre lo más distintivo que tenemos es esta gala del deporte, que tradicionalmente se celebra en el mes de febrero, desde hace ya bastantes años, y en el que premiamos a los mejores del ámbito deportivo a nivel individual, a nivel colectivo, y al final se convierte en una fiesta del deporte, en la que participan los clubes, participan los deportistas, sus familiares, las instituciones, los patrocinadores, y bueno, pues un momento para juntarnos y para reconocer ese trabajo que quizá en algunos casos pasa más desapercibido. No hablamos de los deportes que tienen gran seguimiento en los medios de comunicación, sino que hay muchos otros deportes y deportistas a los que, desde los medios a lo mejor, pues no tienen todo ese eco mediático que estamos acostumbrados con fútbol, con baloncesto, etc. Y de esta manera, pues también premiamos betes de pádel, tenis de mesa, por supuesto, distintas modalidades de atletismo, de taekwondo, kickboxing, etc. Bueno, pues una amplia lista de deportes. Es verdad que muchas veces nos somos conscientes del enorme talento deportivo que tenemos en la provincia, Elena. Sí, y lo estaba diciendo Manuel, y es verdad, mucho talento y muy variado con deportes que requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, tienen muchas veces mucha menos recompensa, porque al final la recompensa que todos buscamos es esa presencia en los medios, y es verdad que no la tienen, y por eso yo creo que esos deportistas más humildes, llamémoslo así, pues son los que con mayor ilusión reciben estos premios y tener esa cuota de protagonismo en una gala del deporte que este año entrega 33 galardones y que además se puede ver por las edades de los premiados que hay relevo, que el deporte Segovia no tiene futuro, y que hay muchos deportistas que se están abriendo paso y que por qué no, dentro de tres años, a lo mejor podemos hablar de más deportistas olímpicos en París, y eso sería una gran noticia. Pues cómo va a ser esa gala del deporte. Te hemos dicho que tenemos sorpresas. Sí, tenemos sorpresas. La primera, ya lo hemos venido revelando estos días, es que hemos, por esa consecución de los Juegos Olímpicos, pues hemos abierto esa nueva serie olímpica porque pensamos que no hay nada equiparable a participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, Javi Guerra y David Llorente serán los premiados como deportistas, pero también tenemos dos compañeros periodistas que han estado en esos Juegos Olímpicos, José Rodríguez y Sergio Mateo, que también formarán parte de esa serie olímpica después, pues lo ya habitual, la serie oro, la serie plata, esas menciones especiales, y bueno, pues también esos reconocimientos que hacemos a las trayectorias, trayectorias deportivas locales, también trayectorias a nivel nacional. Este año, pues no podemos estar más orgullosos de haber conseguido que esté con nosotros en ese premio Pablo Fierro, que para nosotros es muy especial, bueno, pues que lo vaya a recibir este año Pepe Domingo Castaño, todo un referente del periodismo deportivo nacional, pues historia viva de la radio española con más de 50 años a sus espaldas, y una persona que no se prodiga mucho en este tipo de eventos. Entonces, para nosotros ha sido muy bonito que haya decidido venir con nosotros mañana a Segovia. Y también, bueno, pues esa trayectoria deportiva nacional a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, que bueno, pues tienen además una vinculación especial con Segovia, porque su padre fue artillero, y bueno, pues yo creo que va a ser muy bonito también tenerlos aquí. Y una oportunidad única de juntar a tantísima gente, célebres deportistas segovianos y relacionados también, por ejemplo, periodistas con el mundo del deporte. ¿Cómo lo vais a hacer con respecto a la pandemia? Porque claro, en medio de todo esto, Manuel. Bueno, pues el año pasado no se pudo realizar por la situación sanitaria, por lo fuerte que azotó esa ola en los meses de enero y de febrero. Afortunadamente, la gala en este año se ha retrasado un poquito por distintas cuestiones, porque habitualmente es el primer fin de semana de febrero. La cuestión es que había elecciones y decidimos posponerla unos días para que no saliera en mitad de la campaña. Y afortunadamente, pues esta ola ha bajado bastante esa incidencia. Y bueno, pues las medidas habituales que están dictaminadas desde la Junta de Castilla y León en materia sanitaria para acceder al Teatro Juan Bravo, en el que ya pues desde hace más de un año se ha recuperado esa actividad prácticamente normal y cotidiana con esas medidas, con esas distancias de seguridad que tiene pues este centro de referencia de la cultura de Segovia. También, además de esos premiados que hemos comentado, y ya que hablamos un poco de la situación de la pandemia, pues tendremos un reconocimiento, un recuerdo, mejor dicho, para aquellas personas que nos han dejado en los últimos dos años. Algunos han sido a causa del coronavirus y otros pues han fallecido por distintos motivos y queremos también tener un recuerdo de ellos que será emotivo en esta noche de viernes en el Juan Bravo. Es indispensable, ¿no? Yo creo que hacer ese homenaje a todas aquellas personas efectivamente que ya pues no nos pueden acompañar por esta terrible pandemia. Sí, la verdad es que el deporte de Segovia sí que ha tenido un fuerte impacto también, bueno, igual que es un reflejo un poco de la sociedad, ¿no? Y por eso queremos que esas personas que han sido referencia durante mucho tiempo en nuestro deporte, pues también tengan ese protagonismo en nuestra gala. Y bueno, luego, para más sorpresas, no vamos a desvelar mucho, pero sí que queremos que la gente sepa que los clubes de Segovia van a tener un protagonismo especial haciendo lo que mejor saben hacer, pero encima del escenario del Juan Bravo. Tendremos una actuación de esgrima y otra de gimnasia rítmica que yo creo que, bueno, van a dar ese toque especial, ¿no? También la gimnasia rítmica es un deporte muy unido a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos y bueno, pues hemos querido también que tuviera la oportunidad de demostrar lo que hacen día a día en esa gala del deporte. Y bueno, y luego también queremos tener un reconocimiento especial y nos hemos querido acordar de la Asociación de Familiares de Alzheimer dando un poco esa parte más solidaria a la gala. Nos acompañarán porque en el poquito que nosotros podemos poner en su nuevo centro de día, pues les vamos a regalar unas letras que ponemos siempre en la gala del deporte a modo de decoración, pues les vamos a regalar la letra G de gala y la letra D de deporte de símbolo de ganas y dedicación, que es lo que desde la asociación le ponen para, bueno, pues para atender a todos esos enfermos de Alzheimer pero también a todos esos familiares que tienen un papel muy importante en el día a día de los enfermos. Bueno, deporte y solidaridad siempre van muy unidos, lo volvéis a demostrar una vez más en esta gala. Pues sí, la verdad es que es uno también de esas motivaciones que hay que tener con el trabajo que se está haciendo desde esta asociación de manera más que destacada y, bueno, pues tener ese pequeño gesto y ese pequeño guiño con ellos. Una gala que promete, desde luego, deseando ver la mañana en el Teatro Juan Brava. Vamos a hablar un poquito de la asociación, de la prensa deportiva de Segovia, si os parece, porque como hemos dicho estáis de aniversario especial, ¿cómo es hoy la asociación? Bueno, pues este año justamente hemos cambiado la junta directiva. Desde aquí me encantaría dar las gracias al anterior presidente, Álvaro Gómez, que durante ocho años ha hecho una labor encomiable por dar una vuelta enorme a la asociación, por hacerla más presente en la sociedad, porque se supiera que existimos, que estamos ahí y hemos hecho un montón de cosas durante esos ocho años. Hemos traído a gente de referencia a nivel nacional en el mundo del deporte, hemos conseguido poner a Segovia un poquito en el foco durante algunos días, también nos hemos implicado en las actividades de diferentes asociaciones o diferentes colectivos o diferentes iniciativas que se hacían en Segovia para posicionar el deporte, para posicionar a la asociación y la labor que los periodistas deportivos realizamos también en nuestra provincia. O sea que desde aquí el agradecimiento a Álvaro, que sigue formando parte de la junta directiva, ahora un poquito más descansando también porque es verdad que ya le tocaba y que ha hecho mucho por esto. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es una labor un poco de continuidad porque más o menos somos los mismos, hemos movido un poco las piezas de sitio, pero somos los mismos y lo que queremos es seguir en ese camino. Y yo creo que ayer dimos también un paso importante con ese acto previo a la gala, ese homenaje a los olímpicos, que fue un auténtico éxito y en el que recibimos muchísimo cariño y nos da muchísimas fuerzas para continuar, ¿no Manuel? La verdad es que sí, porque estuvieron presentes tres de esos deportistas olímpicos, otros dos estuvieron conectados porque no estaban en Segovia, como era Llorente y Javier Guerra, pero aquellos que tristemente nos han dejado, que han fallecido en los últimos años o incluso algunos de ellos hace décadas, pues la práctica totalidad de todos ellos estuvieron representados por sus familiares, que recogieron esa distinción, ese recuerdo y que se mostraron muy agradecidos, ¿no? Porque aunque este acto se ha realizado desde la Asociación Segovia de la Prensa Deportiva, pero bueno, pues allí estaban representantes de instituciones, de administraciones, de ayuntamientos, de algunas de esas localidades de donde son estos deportistas, ¿no? Como Palazuelos, como La Granja, etcétera, pues se vieron arropados por la sociedad segoviana gente, pues que algunos de ellos habían participado en los Juegos Olímpicos de los años 30, de los años 60, de los años 70, pues bueno, que con el paso del tiempo, pues que sigan presente en la memoria colectiva de la sociedad. Así es. Bueno, la gala del deporte es vuestro buque insignia, ¿no?, de la asociación, pero ¿os planteáis hacer más actividades, más actos, más eventos? De hecho, las veníamos haciendo hasta que irrupió la pandemia y estos dos años han sido un poco de parón, de transición, pero sí, tenemos un proyecto que es Periodismo Entre Líneas, que hemos hecho dos o tres, me parece que tres. Sí, con distintos escritores vinculados con el mundo del deporte, con el periodismo deportivo, y que han estado aquí en Segovia. presentando sus libros, o sea que eso es una cosa que queremos retomar porque es una cosa muy interesante que además, bueno, pues aporta mucho también a... Y bueno, Manuel también y Álvaro antes tenían mucha vinculación con lo que era el Muces, que bueno, pues teníamos una parte de cine y deporte también, ahora no sé si eso se retomará, pero bueno, queremos seguir con eso que antes hacíamos y sobre todo también abrir nuevas líneas de trabajo. Queremos implicarnos más en el día a día de los clubes, de las asociaciones, de los deportistas, que sepan que podemos estar ahí para respaldar sus iniciativas o incluso de las instituciones. Sí que queremos un poco que no tanto organizar a lo mejor nosotros cosas nuestras, sino implicarnos en el día a día, colaborar. Bueno, pues vamos a disfrutar de momento de esta gala del deporte segoviano que vuelve en esta 37ª edición mañana en el Teatro Juan Bravo con muchas sorpresas y con nuestros olímpicos segovianos y nuestros premiados, un homenaje al deporte de esta tierra. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Un placer. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. No se vayan. Seguimos. Hablamos ahora de Cuento Contigo Siempre. Es el nombre de esta ONG segoviana, de la que ya les hemos hablado en ocasiones anteriores y que ahora además está de celebración. Diez años hace ya, desde que en 2012, su presidenta, Beatriz Maroto, decidiese dar un paso por la solidaridad, sobre todo con los niños, con los más pequeños. Con ella está nuestro compañero Alberto Guerrero. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Vamos a hablar de solidaridad. Y estamos con Beatriz Maroto, que es presidenta de la organización no gubernamental ONG. Cuento contigo siempre. Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. Oye, siempre contamos contigo para que nos cuentes precisamente esas acciones de solidaridad. Hay que seguir visibilizando, no sé si decir educando en la solidaridad. Los segovianos ya somos de por sí solidarios, pero siempre lo demostramos. Pero hace falta más empuje. Sí, sí, hace falta más. Y sí que utilizamos mucho la palabra educando, ¿no? Porque hay que... Cada día yo creo que nos educamos a nosotros mismos y hay que educar a los demás. Y Cuento Contigo nace un poco con ese objetivo. No solo como intermediario para captar fondos para terceras asociaciones y ONGs, sino con el objetivo de concienciar a Segovia y, sobre todo, desde los coles, los niños y los más jóvenes para meterles en el proyecto y que se pregunten, ¿no? ¿Por qué recaudamos para los demás? ¿Para quién? ¿Y por qué y qué beneficio les da a ellos el donar su tiempo, sobre todo? Y si pueden, dinero, claro. Buscamos cualquier motivo para hablar siempre con vosotros. ¿Por qué nos interesa precisamente trasladar ese mensaje de solidaridad? Hoy hay un motivo muy especial y es que cumplís 10 años, decías tú, desde 2012, trabajando, educando con esa solidaridad. En todo este tiempo, cuéntame algún momento o alguna experiencia cercana de decir estoy con un niño muy pequeño, le hablo de solidaridad, que igual no ha escuchado nunca esa palabra. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo les explicas ese concepto que a veces puede ser muy etéreo, no? Es decir, ¿cómo le cuentas? Pues mira, para ellos, en los colegios cuando vamos es curioso porque yo siempre les cuento, les pregunto a qué extraescolares van ellos, ¿no? Y todos van a... Voy a fútbol, voy a guitarra, voy a baile, voy a tal. Entonces yo les digo que este dinero que vamos a recaudar con toda la fiesta que hacemos y demás es para que estos niños a los que ayudamos, normalmente son niños, aunque colaboramos con otros colectivos, es para que tengan un tiempo también de ocio porque sus extraescolares son terapias, logopedas, fisios, y esto les sorprende un poco porque les decimos que eso es un poco más como las mates y las sociales que es más aburrido. Entonces es como ellos te preguntan, ¿no van a fútbol? No, no pueden jugar al fútbol. ¿No van a tal? Pues a veces no pueden. Son muy especiales pero tienen reducidas algunas capacidades. O sea que despertáis un poco la empatía, ¿no? Para que ellos se sitúen ahí y digan, pues que ellos también tengan esas oportunidades. Cuéntanos cómo funciona, para alguien que no conozca todavía, que seguro que son pocos aquí en Segovia que nos conocen, ¿cómo funciona ese protocolo que seguís para conseguir fondos para ayudar a muy distintas asociaciones? Sí, pues mira, nuestra fórmula mágica que la llamamos es, primero elegimos un cuento, hablamos con una editorial amiga y amigas son todas porque ellas colaboran siempre, la verdad, con nosotros y luego nos rodeamos de lo mejor que creo que tenemos todos, que son amigos, familia, para buscar esa unión y al final poder vender esos cuentos y esos libros también de adultos que vendemos en estos actos de concienciación y entonces hay un margen que se queda para esa captación de fondos para estos colectivos con necesidades. Y lo movéis a través de internet, entiendo. ¿Desplegáis un pequeño catálogo en vuestra web con los libros que elegís cada año o cada temporada? Bueno, la verdad es que somos muy pequeñitos y lo que sí que tengo muy claro, quizá por el agaje profesional que soy publicista, es que hay que llegar hasta donde se pueda llegar, que no vamos a dejar nunca a un cliente con las ganas de... Y al ser pequeños y ser locales, pues lo que hacemos es pequeñas redes, pero realmente lo que hacemos es comunicar esos cuentacuentos porque queremos que la gente vaya, que participe y que allí se lleve los cuentos. En el caso de este año de la gala, pues bueno, gracias al Ayuntamiento, Fundación Caja Rural y otros colaboradores, pues hemos podido salir a la calle hacer un evento no solo para familias con niños, sino también un vermo solidario que hubo, música en directo, total niebla, que estamos súper agradecidos de este grupo de música que solidariamente nos amenizó. Y bueno, era sobre todo el objetivo llegar no solo a niños que nos asocian mucho con cuentos, y así queremos, sino empezar a ampliar un poquito más y que esos adultos también nos conozcan, también tenemos libros para ellos todos los años, y bueno, nos ayuden de alguna manera a captar esos fondos y sobre todo a buscar voluntarios que nos ayuden con cualquier cosa que podamos hacer, siempre nos ayudan. Voluntarios, y entiendo que también podemos buscar, no sé si decir socios, gente que quiera estar con vosotros haciendo donaciones continuas, estar siempre vinculados a vosotros. ¿Eso cómo ha evolucionado desde el 2012 en estos 10 años? ¿Vamos a hacer balance? Pues mira, la captación de fondos, realmente lo que hemos donado hemos alcanzado en 10 años 17.200 euros, en lo cual nosotros mismos hemos sido los primeros sorprendidos en una cifra tan alta, poquito a poco y granito a granito, gracias a todos, claro, y hemos llegado a más de 250 beneficiarios finales que lo han disfrutado, sin olvidarnos de los miles que han sido concienciados que también nos parecen beneficiarios. Hemos unos cincuenta y tantos cuentacuentos en todos estos años y socios, como tú dices, continuos, pues era algo que no habíamos tocado, somos un poco demasiado prudentes a veces, ¿no? que como hacemos una sesión, un programa anual, pues nos daba un poco de apuro, ¿no? O sea, bueno, pues llévate lo de ahora de Navidad y tal. Pero este año hemos tenido la suerte que gracias a vosotros, a 8TV, hubo unos amigos que nos vieron allí en uno de vuestros reportajes con nosotros y estaban pensando en donar de continuo y dijeron, nos llamaron y nos dijeron, qué mejor que alguien conocido de Segovia, local, que se quede aquí, y la verdad es que ahora mismo tenemos dos socios, que os lo agradecemos un montón y que ha sido nuestra primera experiencia, gracias a la difusión que nos dais. Bueno, pues es el momento de llamar a la televisión, toc, 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 para que alguien también vuelva otra vez, como pasó en esa ocasión, a participar con Cuento Contigo Siempre. Entre las actividades que lleváis a cabo, no en estos últimos meses, lógicamente, por todo lo que ha ocurrido con la pandemia, pero también hacíais incursiones en el ámbito escolar, estabais con los pequeños, todo eso se ha parado, pero todo eso habrá que recuperarlo, ¿no?, porque eso es muy importante también. Sí, la verdad es que a mí lo que más me gusta son los cuentacuentos, ¿no? Yo no cuento cuentos, pero porque ahí para eso hay un equipo de voluntarios que no es fijo, que cada año nos buscamos la vida buscando a esos cuentistas, ¿no?, y ha habido gente de escuelas de teatro, ha habido gente de colegios, ha habido gente de la UBA, de la universidad, allá donde tocamos siempre nos han ayudado, les damos los cuentos y ellos lo preparan, hay total libertad de registro para contar y la verdad es que es un lujo, ¿no?, el tema de los voluntarios. Oye, vamos a remontarnos de nuevo a 2012, ¿cómo surge? ¿Lo has contado en alguna ocasión? Yo te he escuchado en alguna entrevista contarlo, pero es un momento muy especial en el que en tu cabeza se despierta esa chispa o ese mecanismo que te hace ponerte en marcha. Tú tienes tu trabajo, publicista, lo has dicho ahora, pero de repente esa vena solidaria, que no sé si la tenías ya o no, se pone en marcha, la afluencia de sangre en esa arteria de solidaridad crece. ¿Cómo fue ese momento? Pues la verdad es que lo recuerdo y es verdad que lo cuento como lo has visto en todos los cuentacuentos, ¿no?, porque ahora fue 2012, fue el nacimiento de mi segundo hijo y fue en un momento de lactancia, ¿no?, en el que, bueno, igual tienes las hormonas disparadas, ¿no?, y tal, pero la verdad es que sí que tenía ahí una vena solidaria. Mi madre me llamaba de pequeña abogada defensora de pobres y... Eso me suena, a mí también me llamaban eso, a mí me decían de pleitos pobres, pero no sé. Igual somos de la misma generación y eso quedaba ahí y de repente algo llevaba por dentro, pero que dije, qué suerte tengo de la salud de mis hijos, ¿no?, y a mi alrededor, y qué, joder, qué mala suerte tienen estas familias con estos críos que tienen esas dificultades críos y gente mayor, por eso luego hemos ido abriendo a Alzheimer, a Cáncer, a un montón de asociaciones y colectivos vulnerables. Y, bueno, lo bonito es dar ese primer paso, ¿no?, y pasar de preocuparte a ocuparte, como decimos nosotros, ¿no? Todos creo que tenemos un ladito solidario, pero a veces lo decimos, nos preocupa, pero el dar el primer paso es el que cuesta y yo animo a todo el mundo desde aquí porque es muy sencillo, pero das el primero y te viene la carrera echando virutas. Pero en ese momento que se despertó en ti ese primer paso, las ganas de darse el primer paso, no sé si llegaste a plantearte en algún momento, ¿y hasta dónde llegaré o dónde estaré como ahora, dentro de 10 años? Pues la verdad es que no, nunca lo pensé, simplemente dije, a ver si puedo hacerlo, ¿no? Y fue tan fácil, fue como la típica bola, ¿no?, en metáfora que haces de bola de nieve, porque fue hacer una llamada a una editorial que a mí me gustaba, de los cuentos que yo contaba a mis hijos, y es Calandraca, ¿no?, que estos gallegos me acogieron sin saber quién era, sin saber qué le estaba contando, y hicieron por hacer ese esfuerzo para el margen y facilitarte los libros, me dan los libros, no me cobran por ningún tipo de envío, o sea, ellos se apoyan por todos los lados, cada año voy cambiando de editoriales, procuro hacerlas con, a veces con las más pequeñas, con las que tienen un poco un ADN social, ¿no?, que les da empuje a estos proyectos, y bueno, por ejemplo, Patrick, es un hombre de Gerona, con Takatuka, que es otra editorial que nos ayuda un montonazo, y al final acaba siendo amigos de esta gente, porque, bueno, es un orgullo, ¿no?, para ellos también pertenecer, de una forma para ellos tan fácil, ¿no?, que se lo damos nosotros todo hecho, pero ellos nos ayudan a nosotros mucho. Bueno, una red casi de intercambio, ¿no?, o de ayuda que habéis ido construyendo y que sigue para adelante, y pensando en otros 10 años, ¿dónde estaremos? Cuento contigo siempre. Pues yo cada vez que pasa el verano y tengo que ponerme manos a la obra en la campaña de Navidad, pues bueno, como todos, tienes tu situación de familiar, trabajo, hijos o demás situaciones, y bueno, esto te lleva bastante tiempo, pero como te lleva tanta ilusión, pues al final siempre lo haces. Yo mi objetivo, no sé si 10, 1, 15, la historia es que me gustaría seguir, y sobre todo seguir contagiando solidaridad, ¿no?, que es un poco lo que buscamos, ¿no?, que no sea cuento contigo siempre, sino que cada persona haga su granito en su vida. Dices, contagiamos solidaridad, que bien hablar de contagios positivos en esta época que hablamos tanto de contagios negativos, precisamente, ¿no?, y contagiando solidaridad habéis construido para este décimo aniversario este vídeo tan potente, finalmente, con tantos mensajes, esas imágenes, finalmente de alegría para, bueno, solventar algunas situaciones tristes, como decíamos al principio, de niños que tienen muchas, muchas carencias. Un vídeo que ya se puede ver, entiendo que llevará un montón de reproducciones, no sé si lo lleváis ya contabilizado. Pues mira, en casa de, ¿cómo es esto?, en casa del herrero, en casa del herrero cuchillo de palo. Tú que eres publicista, ¿no has hecho? Publicista, aquí soy libre y feliz con esta historia, no me preocupan los números, no quiero duplicarlos, no me pongo objetivos cuantitativos, sino que me pongo la ilusión de seguir con ello. El vídeo está ahí, se lo agradecemos un montón a Marcos y a César Borregón, también segovianos, que con su productora nos lo han hecho también de forma solidaria, y nos ha ido a tener una pieza que compartir, esa alegría de la gala, pero que la gala era la explosión de 10 años y que, aunque queremos que sea temporal, pero esperemos que siga avanzando. Para este año habrá gala, habrá eventos en la calle, ahora sé que estamos en un periodo un poco de reflexión de balance, pero seguro que en tu cabeza de publicista y de madre, que dices siempre, también está funcionando ya algo para futuro medio o largo plazo. Bueno, pues lo que funciona es que no queremos dejarlo ahí parado, que nos ha encantado salir a la calle, yo he sido siempre muy callejera, y esto de año de salir a la calle me ha encantado. También nos apetece volver a los colegios, porque los críos es una pasada como ellos disfrutan y se meten en esa empatía, y eso creo que esa labor es muy importante y no tenemos que dejar de hacerla, mientras los coles que nos han apoyado todos los colegios de Segovia y ayuntamientos cercanos, volver a hacerlo, son 15 días con casi 10, 12, 15 cuentacuentos, cada tarde duplicándote las presentaciones en varios sitios, pero por supuesto, aunque no sea gala décimo, pues haremos gala undécimo, porque hoy en día creo que hay que celebrar el 10, el 11, el 12, y cualquier año, no hace falta que sea redondo. Oye, terminando ya, si hay alguien en casa que se dedica o piensa que cuenta cuentos de manera muy cercana, que puede llegar y quiere colaborar con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues no solo cuentacuentos, porque nosotros cualquier profesión sabemos que nos puede ayudar, gente que sabe preguntar, gente que sabe grabar, gente que sabe contar cuentos, gente que sabe administrativamente llevar papeles legales que a veces a otros nos aburren, ¿no? O sea, al final, fotógrafos, la Asociación de Fotógrafos de Segovia nos ha ayudado siempre, cualquier persona que quiera ayudar lo puede buscar en nuestro blog, poniendo Cuento Contigo Siempre, aparecerá mi teléfono, os pones en contacto conmigo sin ningún problema, tenemos un e-mail, cuentocontigosiempre2012, arroba gmail.com, y bueno, estamos dispuestos a abrirnos a cualquier ayuda que nos puedan dar. Bueno, pues sé que es un juego de palabras fácil, pero Bea cuenta con nosotros siempre, que estaremos aquí para difundir este mensaje. Te voy a pedir un mensaje, no un cuentacuentos, pero en ese vídeo se da un mensaje también de solidaridad. No sé si nos lo puedes resumir en algunas frases para terminar esta charla contigo. Pues el resumen ese que hemos dado este año con él es crearnos un boomerang cada uno, y los boomerangs siempre que se tiran siempre vuelven, a veces tardan más, a veces tardan menos, pero hay que crear un boomerang de la solidaridad, hay que hacerse un día a día en el que ayudando a los demás volverá y siempre serás ayudado. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión, profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos hablando de solidaridad. Hasta el próximo viernes se puede visitar en el Centro Social Corpus la exposición fotográfica de Raúl Fonseca. Son imágenes de lo cotidiano capturadas por una Nikon Reflex hace 19 años y no tienen retoques, ahora las van a ver. Antes de la clausura de esta exposición, el objetivo solidario de la muestra fotográfica Los Colores de Cecilia, si se llama, se ha cumplido. Todas las obras expuestas se han vendido. Son más de 600 euros que llegarán al Banco de Alimentos de Segovia. Con esta muestra nos despedimos. Volvemos mañana, como siempre, con más de 8 Magazin. Disfrútenla. Raúl Fonseca, madrileño, afincado en Segovia desde hace 5 años, artista, fotógrafo, yo diría que también artesano, porque tienes una exposición aquí en Segovia de fotografías de hace 19 años. Allí no había digitalización. Estos colores que vemos en tu obra están hechos, podemos decir, que a mano, ¿no? Sí, efectivamente, es colorear desde el estudio cada parte de la fotografía. O sea, yo creo que esta exposición resalta fundamentalmente porque todas las fotos que se hacen hoy en día se hacen en el interior con la luz que hay o en el exterior con la luz que hay. Y esto, la diferencia que tiene, es que en el estudio no había nada de luz. Yo con 3, 4, hasta 5 flashes, pues conseguía, filtrándolos con celofán, o tamizando la luz, o reflejándola con paraguas, conseguir el efecto que deseaba, incluso en una pequeña orquídea, darle diferentes tonalidades de luz para resaltar el tallo verde, la parte de arriba fucsia, darle un destello por detrás amarillo para que saliese traducido el pétalo. Sí, un trabajo artesanal, como dices, Alberto. 19 años después de hacerlas, das el paso a mostrar, vamos a decir, tu intimidad, ese trabajo íntimo del fotógrafo. Sí, bueno, cuando yo hice esta exposición era por hobby. Otros hacen fotos de viajes y eso, pero a mí me encantaba esto. Y, bueno, hay una recompensa cuando haces la fotografía, que es que yo soy el primero que me beneficio del aspecto emocional artístico. O sea, cuando tú ves una foto buena y la acabas de hacer, dices, hostia, cómo mola, y te quedas ahí un rato parado, quieto, mirándola. Y es lo que le pasa a la gente cuando viene a la galería y ve las obras. Pero yo fui el primero que tuve esa sensación. Y estuvo mucho tiempo guardada y, bueno, estoy en una situación muy buena de mi vida ahora. Y, en parte, gratitud a Segovia, a esta ciudad que me ha acogido también, y a lo bien que me va ahora, pues decidí exponerla ahora, haciéndole un homenaje a mi madre y haciéndola totalmente solidaria para contribuir con esta bella ciudad. Un gesto como hacerla totalmente benéfica para que los recaudados fuese destinado al Banco de Alimentos. Con unas alegrías enormes, porque es que todo lo que sea recibir donaciones para nosotros es fabuloso. Porque al mismo tiempo de recibirlas, las entregamos y te llevas una satisfacción en hacerlo. Bueno, dicen siempre que los segovianos somos muy solidarios, pero aún hace falta que seamos mucho más, supongo. Esto no se tiene que agotar. Bastante más, porque todavía falta mucho que por eso. Porque cada vez hay más necesidad, la verdad, y cada vez hay mucha colaboración, pero faltaría todavía más. Dinos cómo está en este momento, a mes de febrero, el Banco de Alimentos, cómo están las existencias. ¿Podemos estar cumpliendo con los objetivos o cubriendo las necesidades? Estamos un poco bajos porque al no recibir de la Comunidad Europea estamos entregando de lo nuestro a gente que lo necesitaba. Y entonces estamos entregando a ayuntamientos y a las situaciones bastantes cosas. Y nos estamos quedando, la verdad, sin género, prácticamente. Leo, tú que como veterano llevas muchos años trabajando, colaborando, ayudando en el Banco de Alimentos, dime cómo ha cambiado desde toda esta mala época que estamos atravesando, desde la pandemia, desde el tiempo más duro, cómo ha cambiado el perfil de la persona o de la familia que necesita vuestra ayuda. Pues, el menor enorme, porque antes era... antiguamente dábamos bolsas nosotros directamente al público. Ahora damos a las elecciones. Y cada vez hay más necesidades. Parece mentira que no sea eso, pero antes había ayuntamientos que no llevaban nada. Ahora, muchos ayuntamientos están viniendo a por género. Porque es que necesitan, hay muchas familias que están necesitadas. ¿Sigue habiendo un poco de vergüenza en alguna familia que no haya nunca tenido que acceder a vuestra ayuda y que no dan el primer paso precisamente por ese rubor o por el qué dirán? Sí, en eso también existe mucho. Mucha gente por vergüenza no va a pedirlo. Porque parece que es que... Y no es... Y yo soy mucho de lo digo. Que vayan a las asistentes sociales, a las asistentes sociales, les dan los permisos y nosotros se los damos directamente, que no hay ningún problema. Los segovianos son muy solidarios. Nosotros en las recogidas nos quedamos alucinados porque va expresamente gente a donarnos un dinero, señores, señoras, sobre todo gente mayor. Es impresionante. A lo mejor están en la cola y les decimos, mire, ese puede colaborar con una pequeñita ayuda para el Banco de Alimentos. Bueno, pues, mire, es que a mí me gusta darlo en producto. Con la pandemia no podemos y es mucho mejor ahora. Es que ese dinero dónde va, digo, mire usted. Ese dinero va todo íntegro al Banco de Alimentos. Porque el dinero se queda en las administraciones y se va pidiendo lo que se necesita. Otras veces nos cargamos de leche, nos cargamos de arroz o de azúcar o de jodía. Y así se pide lo justo y concreto. En la exposición yo es que entraba y decía, pues este es un artista, está transmitiendo a través del color sensaciones y emociones. A ver, eso era lo que yo me transmitía. Entonces, yo tal vez esa puerta que transmitía él se la he transmitido a la gente. Que yo decía, Jovar, qué generoso es, se lo decía a Rufo. Digo, la verdad es que tenía que haber más gente. Y yo también, porque podía ser más generosa. Pero la generosidad de Raúl y de la fundación, porque también es verdad que han aportado el espacio y, bueno, y de la gente que lo han comprado, que también lo han comprado con dos, con... Yo creo que lo han comprado por solidaridad. A veces podemos hablar de donaciones y quienes nos ven desde casa pueden pensar, oye, pues yo no tengo mucho dinero. Y como que no se atreven a decir, pues oye, si es que una moneda o un euro también cuenta, ¿no? En esta hucha de la exposición. Que cuenta, claro que cuenta. Si cada uno que ha pasado por aquí hubiésemos dejado todos un euro, esta hucha estaría ya cambiada dos o tres veces o cuatro, que a lo mejor se ha cambiado alguna vez. Y eso es muy agradecido. El Banco de Alimentos agradece todo, aunque sea 50 centímetros. El cartel es en blanco y negro, evidentemente, es la fotografía de tu madre. Supongo que buscabais el contraste, pero la pregunta es si tu madre era una mujer llena de colores. Si esta vena artística o de colorido o visual te viene precisamente por parte de... se ha dado en el clavo completamente, porque todos tenemos una vena artística y viene de la genética de mi madre de 100%. O sea, la forma de vivir en sí siempre relacionada con el campo. Mi madre era extremeña, adoraba las flores, la belleza, las plantas. Siempre tenía flores frescas en casa y sí, sí, era una persona entrañablemente ligada a todo el mundo de la naturaleza y de la belleza y con su ganchillo, su punto, su fibro y tres, hacía de todo lo que te puedas imaginar, costura y todo. Y por último, Raúl Fonseca tiene en el cuarto, en el almacén de casa, más obras, más fotografías con las que montar nuevas exposiciones o estás trabajando en nuevas exposiciones? Estas se han quedado un poco a medias porque estas fotos parten de un cajón de fotos que eran más de 3.500 fotos. Hubo que hacer una selección porque cada toma de la vara de orquídeas se hicieron a lo mejor 250 fotos. Era como meter a un modelo en casa, empezar a moldear la luz y proyectos en mente que me he metido de cabeza a la fotografía 360 y al vídeo 360. tengo una cámara de visión esférica y es que es un show porque es que es muy inversivo y es un salto cuántico del vídeo al vídeo esférico. Yo es a lo que me quiero dedicar ahora y estoy tanteando un poco todavía para ver si puedo empezar a editar y bueno, para darle salida a nuevos proyectos. Y de esto, pues a lo mejor sacar otra paralela que no se repitan las mismas obras y que sean similares o de momento descansar un poco y disfrutar de la ciudad y descansar un poco. Pues gracias y enhorabuena. Gracias, Alberto. ¡Gracias! 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 Gracias!